¡Suscríbete al canal! 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 Está God, la verdad que está God La verdad que está God, muy buen dibujo A la madre, casi me salto esto Dibujo de Rani, no sé quién sea Rani Pero qué belleza de dibujo Es otro dibujo que es medio, parece perturbador Pero está muy bonito, muy bien dibujado O sea, perfecto sombreado Las manchas así como de sangre, las cicatrices El pelo azul, muy bonito Le pidieron hacer a Gaso El hijo de Tablos, un Spiderman 2099 Y le quedó épico Súper, súper épico Está medio, no voy a decir chibi Porque no parece chibi, pero sigue así medio chaparrito Todo chiquito, todo bonito, está bonito Esto es un evento canon, hijos A la madre, este es de perro ruso Creo que había visto esta ilustración de Cooler antes Pero no el dibujo, o sea Como una especie de ilustración, le quedó chido El Cooler con pantalón Con pantalón como de bérgamo, ¿no? Parece el pantalón de bérgamo, o sea, como sea, le quedó padre A la madre mía del payaso sufrido No sé quién está ahí atrás, no alcanza a ver bien Pero este se supone que es Goku, ¿no? Se parece a Goku, güey Muy bien dibujado, ¿eh? Así con unos pectorales bien grandotes, güey Con la cabeza así de Te voy a madrear, güey, te voy a madrear Mira este de pendejo que es, güey Está bien padre, güey, está bien chido El calamardo guapo Cómo me mama el calamardo guapo Está bien chingón Y no sé quién hizo estos dos No sé quién los hizo Not Nox Güey, están bien padres El Spider-Man Pong y el Spider-Man de la India Aunque el Spider-Man de la India sin colorear Pero están bien padres Qué padres les quedaron, ¿eh? Acá está, acá está la versión ya coloreada, güey Qué chingón, güey De verdad, qué chingón O sea, el Spider-Pong acá había un chingón Bueno, yo no había visto la cross de Spider-Verse Pero ya vi todo lo del Spider-Pong Y lo del Spider-Man de la India Y están muy padres los dos Qué bonito dibujo, ¿eh? Mis respetos Ay, mira este de FBN, güey Está bien bonita No sé quién sea No la conozco Pero qué bonito pelo Está muy bien coloreada Dice que fue un intento de coloreo O sea, que ya lo había dibujado antes No sé, pero está chida, está bonita Hijo de su madre del River, mía Este Gohan Beast, papá Mira este Gohan Beast Está hecho a mano de una forma tan espectacular Qué hermoso dibujo, ¿eh? Ay, güey, estos de Mónica Me encantan, güey Como cuando hace así personajes medio chivis Aunque bueno, creo que al ser Esta es una loli, así que no cuenta como chivi Pero está bonita Me gusta No mames Este es de FBN, güey Qué bonita a Videl le quedó Con el, con el, abrazando un Spider-Man chiquito Qué bonita a Videl, en serio Qué bonito dibuja FBN, güey Deberíamos de hacerle su propia Su propio canal en el, en el server de la galería Dibuja muy bonito, dibuja muy bonito Este es de Pepe el Mods No sé quién sea, güey Pero está padrísimo, ¿eh? Qué bonito dibujo, mano Está pero épico, cabrón O sea No tengo palabras, o sea Es que está tan bonito De verdad Y es hecho a mano No me lo creo O sea, no me lo creo Está muy bien hecho Achis, achis Los mayachis Estos son Creo que son de Jail, güey Me obligan a hacer en S.F.W. No mames Están vaciados Están bonitos Me gustaron Este es de la tostada loca Es del personaje de Mónica Aunque creo que no lo hizo Mónica Lo hizo la tostada loca Ya que dice que no le salen las caras Pero pues le quedó padre Y este es de Dark After Pero no sé Este morno Lo he visto un chingo en internet Sé que es de De Undertale Pero no sé cómo se llama Está chido el diseño Pero ni idea de cómo se llama el vato Ay, mira, qué bonita Está quedando esta De FBN, güey Qué bonita Dice que intento ponerle sombras Pues yo ya Creo que el otro ya tenía sombras, ¿no? Bueno, no sé Pero está padre Y este es un spoiler De un nuevo proyecto Que está haciendo El buen Dani El buen Dani Qué bonito Dibuja Dani ¿A poco no, mano? Dibuja impresionante De verdad Me sorprende Lo bien que dibujan Aquí en el server Cada día que entro al server Digo, no puede ser ¿Cuánto talento tenemos? Chinga Antes de irme Quiero agradecer especialmente A DaniArt17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones de mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso de Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video